Eduardo, Leopoldo López, David Smolasky, Carlos Vecchio, Gilbert Caro y discúlpame que hable en primera persona. Creemos en que sí es posible. Estamos muy próximos a llamar al centro del poder. Estamos cerca de llamar al centro del poder. Yo no quiero que me quiten el protagonismo de los gringos. Yo no quiero que me liberen los Estados Unidos. Yo voy a liberar a mi país. Yo quiero ser parte de nuestra libertad, y estamos trabajando para eso. Y lo vamos a lograr.